Te invito a ahí. ¿Invitado estás? ¿Invitado de honor? Claro que ha sido honor. ¿Pero tú qué te crees? Y el único. Ale. No tengo ni la plantilla terminada. No, pero no tengo ni la plantilla terminada, bro. Química. Tienes 30 de química. Pero en serio. Lo que haces son, me ha zanado. Para que se vayan a la vida. Se la pongo en la camiseta. Y tiene saco un D. Me la he comentado. No sé quién es ese. Neymar. Es decir, Neymar. Neymar quemadito, ¿no? Ah, un T-T, podía ser. ¿Estás grabando? Sí. Sí, se me escucha, bro. Es que no sé si se me escucha. Probablemente, a ver si se me escucha. En teoría... En los vídeos se te escuchaba. Pero en el mío, ¿no? Si no has cambiado nada. Ah, pues eso no es mi culpa. No sé, no sé. No, en el mío es que no se escuchaba nada. Saludos, aquí arranca la retremisión. Mira, ah, hostia. No me acordaba ni cómo pasarla, tú. Vaya liada. Que es que de cámara. Vale, tío. Primer regate. Segundo. ¡Ah! Vale, vale. Primer rebote. Primer rebote. ¡Oh, loco! Primera falta sin pitar. Falta roja, bro. Falta roja. ¿Qué? Acabo de hacer el McClash, mi jugador. No sabía que estaba aquí la Gran Vía. Espectacular en esta ciudad. La Gran Vía, ¿sabes? Hostia, no me gusta esto con él. Me ha matado, me ha matado, pero me ha matado, ¿eh? Ojo con ese tiro. No. No me lo puedo creer. Qué duro, ¿no? Sí, no me lo puedo creer. Qué duro, ¿no? No, así nada más empezar. No, durísimo, tío. No, así nada más empezar, ya. Lo siento mucho por ti. Pues nada. Cámara, efectos gráficos, audio. Eso lo quiero ya. ¿Con qué plantilla estás? Estás con la plantilla siempre, ¿no? Claro. Si la otra no la tengo ni terminó. Ah, vale. Es que de tus 30 de química, cuidado, ¿eh? No, pero es que no la había terminado porque no tenía ni jugadores, pero me he rayao. Tengo que cruzar el pan. Man, estoy tomate. No pasa nada. Joder, tiene una mierda. Mando ya. Lo que pasa, ¿no? Vale. Casi. Vale. ¡Epa! ¡Ah! ¿Qué tal? Me ha pasado con el centro. ¿Qué haces? No, me lo puedo ingerir. Me has empujado. Me has empujado, salido. No, me has tirado. Me has tirado al baile al suelo. No sé cómo te lo monta, pero... ¿Pero qué haces solo? ¿Pero qué haces solo? ¿Pero qué haces solo? ¿Pero qué haces solo? ¿Mi portero? ¿Qué tal? Vale, pegó un saltito. Vale. Sigo, sigo, sigo. ¿Vale? Vaya suerte que tienes, tío. Qué locura. Hola. Vale, cañón, te lo he llevado. Espérate, eh, que te lo he llevado. Aparta. Vale, te lo he llevado. Ahí está. ¿Perro flauta? ¡Uy, lo vea golazo! Toma. Perro flauta. Eso no sé de Guille, tío. De... Chao. Vale. Chao. De Guille, tío. De Guille, tío. Juan, tío. De Guille. Aparta, perro flauta. Eso te lo voy a decir. En el boquerón. Lo que me gusta mucho. No, es de Guille, es de Guille. Ah, vale. Se hace de Guille. Vale, la zona ahora, pero... Es que me está... Un golazo, golazo. Sí, sí, sí. Se ha tropezado. ¿Me ha tropezado? Nada, nada, sigue, sigue, sigue. Siguero. Voy a seguir, hombre. Mándalo. Se me va a fallar, hijo. Es que... Qué cosas tienes tú también, eh. Horrible gol, eh. Horrible gol. Fernández... Horrible gol. Hostia, es exactamente igual que el horrible gol. No, pero no es que... No, porque este gol. Este está muy bien. Comentó, comentó uno un chaval y dijo... Y dijo, ¿por qué dices horrible gol? No, no, no. Eso fue increíble. Yo le respondí, no sé ni qué le respondí, pero yo pensé. Ayuda. No sé a qué pensé, o sea, es como... No quiero insultarle, pero... ¿De verdad qué buen tiro tenía con la diestra? No, hombre. Suficiente mal tiro tiene ya como para que le dejes con la diestra, macho. ¿Es zurdo? Vale, yo, perdón, eh. Es zurdo. ¡Gol! ¡No! ¡Era gol! ¡Has visto! ¡Has visto la X! ¡Has visto la X! ¡Has visto! ¡Has visto! Me han timao, me han timao. ¡No, no, no, no! Bueno, sí, pero me han timao. Pero me han timao igual. ¡Hala! Vaya tirazo. Me voy a tirar más con el Robson, eh. No, admite que hace un tirazo. Sin contra el palo. Hace un tirazo, tío. Va, 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 vale. Joder, el Robson tira más que muchos de mis jugadores, eh. Por la coña. Más que Fernández, seguro. Bueno, que también da mal. Pero que fuera de juego. Ema, no, que fumaba. Ya, hace un poco raro. Blomito. ¿A que te dice que hay un jugador o...? Ya, me voy a tirar. No, si yo le voy a pasar así, a pasar. Ema. A pasar así, a pasar. Ase a pasar. O sea, si le... Se le pasa a alguien. Vale, bien la autopista. Es que me ha tirado, tío. Perfecto. Fernando, Fernando. Chao. Vale, tío. Me va a echar para atrás, pero como no me lo marca... ¡No! Tú me quieres hacer una entrada, ¿no? Buen círculo. No, simplemente me he equivocado. Me tengo que acostumbrar un poco los... A la puta de decir. No, esto no pasa nada. Esto normalmente pasa en el primer partido. ¿Y yo también? Pues de vuelta. ¿Estás bien? Dale, dale. Sí, sí. Vale. Gracias. Aparta, perroflauta. No, eso te va a hacer cuando vaya a por una ropa, ¿sabes? Tipo así. Sí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, tío mío! ¡Dios mío! Lo venía dentro. ¿Todos me lo han visto dentro? ¡Qué miedo! ¡Caca! Hostia, pensé que era bueno. Vale. Porque siempre que jugamos por primera vez en dos semanas, el partido es como rarísimo. Y cuanto más tardamos en jugar, más raro es. Y más cosas pasan. A ver, a ver, a ver, ¿qué dices, tío? Y te ha visto el vídeo ese de posible caída falsa. ¿Te has visto el partido de octavos de la Copa del Rey? Atlético de Madrid, Real Madrid. Bro, 11 tarjetas puso el puto árbitro. Perdón. 11 tarjetas en total puso el puto árbitro. ¿Por qué haces? ¿Por qué se tiró? No, le he metido la hostia. ¿Te has visto el de posible caída falsa? Eso es muy bueno, tío. Se tira el Berardi. Se tira el Berardi más seis metros más tarde, tío. O sea, se tropieza y hasta seis metros no se cae. De enfadas que no vea. Que voy a pase. Bueno, el tiro es una mierda, pero el pase era muy bueno. Sí, quiero volver a los orígenes de Berardi. Podría tirar más con el Berardi, para que vean lo malo que es, que hace que no juega la puto árbitro. Yo de hecho en tu plantilla ya no lo veo jugar. El banqueño tampoco me va a saber mucho más, eh. Ahora venga. Bueno, no fuera de juego igual. Y yo. ¿Qué hacéis? Vale. Vale, tío. Bro. Mira, la verdad, tío. Viva, creo. Viva, palo. Viva. Me estoy faltando. Bro. Ah, el suelo, el suelo. Se ha caído. Se ha tropezado con un hierbajo. No, 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 no. No, Fernández, tío. Ha pillado muy poco. Ey, 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 respeta, eh. Ha pillado muy poco pesitas, tío, pero es que era buenísimo. No, Fernández. Y en Pernández. No, debe morir. ¿Qué? El de De Bruin. Es que... Lo que no sabes vocalizar, cosas, ¿no? Sí. Me encanta porque te regateo. Cuando intentas hacer un regate, no me detectas regate. Y al final, pues, a cosas raras. Paradón. Acaba de dar una boteta de que soy tu jugador. Sato portero. Van Dijk, tío. Van Dijk. Van Dijk con Van Dijk. Pero Van Dijk es más alto. ¿Qué? Bueno, pues, Marquinhos, sí. ¿Qué es? Sí, Dios, tienes. Van Dijk con Van Dijk, pero Van Dijk es más alto. ¿Qué? ¿Pero cómo fue un corri? ¿Qué? ¿Qué? De malo. 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 ¿Qué es quien es? Bro, eh... ¿Qué? Le he dicho que te hiciera un sombrerito. Hasta la sudad. Oh, son. Momentos, son, loco. No. ¿Qué? ¿Qué? Porque se ha caído yo. No, se ha caído yo. Arby. Arby, hay dos partes, vale, en el fútbol. Intercepta, pero aún tiene que despejar. Venga, aguantado. Aquí te he llevado. Mira cómo cruje esto. 50-50, 12 tiros tú. Gol desesperado. Gol desesperado. Es 1,5. No tengo ninguno. Por eso estáis en 1,5 y en 99,9. A ver. Vale, eso, traición ya. Está bien. Está con Freddy. Mira, Freddy. ¡Ah! ¡Oigo! No, es roja, es roja. Lo que te da círculo y luego cuadrado sin querer. Quería darle solo al cuadro. No, pero eso es amarillo por lo menos, bro. Nada, nada, corta. Corta. Tiene apoyo al cerca. Ojalá yo supiera hacer esas cosas tan chulas. No, no, no. ¿Qué? 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 Falta por tirarme. Estoy sin palabras. ¿Porque le ha puesto de Brunmo? Soy idiota. No, estoy sin palabras. Eh, falta por hacerle falta… Aaría a hacerle falta a uno de… A María por hacerle falta a uno de mi equipo. Sí, 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 soy tal cual. Que tú dices la coña, pero que soy tal... No, no, me dijo si quiere ya. Deu. Es broma, lo de la cuenta toma, obviamente. No. La ocasión está ahí. ¡Cobiel lo vio! ¡Hulo! ¡Ninguno! ¡Shh! Mira esto. ¿Por qué no lo andaba afuera? Sí, buenísimo. ¡Epa! Toma, que ni idea. Cuando hago esos gritos raros, tío. Qué brazo, loco, mira. Lo veo. ¡Higa! ¡Higa! Hasta luego. Vale. 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 ¿Sabes meterle algo de rosca, bro? Para que vaya con efecto. ¡Bum! 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 ¿Qué te haces? ¡Bum! 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 aja. vuelta, vuelta. Hol. Es que no lo ha calentado. Le falta esos dos girardarios. ¿Qué? La has tirado. La has tirado tú. La has tirado tú. No se estará llevara la. Vale. pero flauta es algo de perro flauta qué forma de flores a ti mismo No se ven paradas como es a todos los días. Ya me meto un hostia, el Van Dijk. Va a flipar. ¿Sí? ¡Uy! ¡Uy! Creo que se la tiraba de camisa y metía a Gualbert, pero... No, que va. Realmente. ¿Por qué todos corren más que el Vardy, tío? No, es que este corre más que él, incluso, que el sombro. Están ganando muchos metros. Eso tampoco es que corren a él ni uno, tío. Venga, tonto. ¡Corre! ¡Corre! ¡Es corner! ¿Es corner? Es corner, es corner. Es corner y no sabes. Vale. Hostia, le he dado la X sin querer, me he cagado. Momento bye. Bye Marquinhos, ¿sabes? ¡Ah! Ignorala más, tío. Mira, momento bye, te lo he dicho. Bye y viene. El cuero cambio de equipo. ¿Qué? ¿Qué ha dicho, bro? Tienes un llorón, te lo juro. No entero. Tranate. ¿Dónde está Roberson? Hace así y haces. Pim. Pum. 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 Bueno, los regates no son fuertes, pero sí. No, no, no de marcar. Los regates no, no de marcar. Vale. 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 Yo voy a hacer los pases de tu parte. No hay nadie antes que me haga sombra. ¿Qué? No, la frase que dice. No. Ahí se lo hubo, tío. Ahí no era, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer como pasé tan tonto. Bueno. Verá, Ardi, bro. El efecto tiene que ser pa'l lado, ¿sabes? Vamos a dejarle con todo. Cambio táctico, veremos como le sale la jugada. Pues fíjate, puede ser el detonante de la remontada o eso espera al estrado. Recibido, Antonio. Casi se cae. Que casi se cae. Ui, no iba a haber el pase, pero. ¿Has metido ya este? Sí. Me ha saltado cero, metido. Va, 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 tío. Respeta, bro. Ni la he pitado yo, bro. Ya, pero es que no ha hecho nada, tan burro. Bueno. No es una manera de levantar a correr y la pillaba, eh. Qué buen pase. ¡Yepa! ¡Ey! ¡Yepa! Yo estoy por aquí. ¿Y yo a alguien o qué? No podría dejar mi stream. Ahora que por fin me he vuelto a Twitch. ¡Quita! No había visto ese. No me ha remarcado otro. No me ha remarcado otro. ¡Que no me ha marcado otra vez! ¡Ha pecado de confianza, sí, pero está guajando un gran partido! ¡Oh! 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 ¡No hay malo de lanzarte por el balón que pasa, tío! ¿Qué? Un negro contra otro negro, eh. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Es café con leche! El tío es chocadarito. ¡Se acabó el ataque! ¡Saque de meta para el portero! ¿Cómo? Me he visto y no he dicho nada, tío. ¡Vaya timada, tío! ¡Vaya timada, tío! ¡Vaya pase, tío! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Que no coge el balón, bro! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Bien gol! ¡Menos mal, macho! ¡Menos mal! ¡Ya has tocado, has tocado! El otro estaba empanado, el go-call ¡Se viene a remontar! ¡Qué dices! ¡Oy! ¡Cómo hueles a culo, bro! ¿Qué? ¡No! 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 No, no, no! ¡Hueles a culo! ¡Hueles a culo! Vale, hueles a culo, bro, te lo juro, hueles a culo. ¡Hueles a culo! ¡Pero la verdad para mi izquierda ahí hizo muy bien para la derecha, mi joder! Yo entiendo nada, ¿eh? ¡Hue, tengo que como... ¡Hue, tengo que como... No, hostia y toque. ¡Adri! Pero ¿porqué no te mueves? Pues porque ya voy a perder. ¿No voy a mover? Pues porque ya voy a mover. Joder, porque ese es el hilbo. No, 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 yo esas cosas no las paso, eh Yo esas cosas no las paso más, eh No, no, tira para arriba, hijo Hombre, se puede intentar marcar Ya, ya, tío, ya está bien, tío El tío va a marqueño, ¿sabes? Que te va a joder más No, 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 no lo ha costado ni nada, ¿sabes? Andame, no, no, muy bien, muy bien Buen partido